Mira, mira, a ver, ¿un teléfono móvil sin cámara delantera? O no, espera, a ver, ¿qué pasa si estoy aquí? ¡Capa, chao! ¡Uh! Cámaras debajo del cristal y zoom 10 por híbrido... Esto promete un montón, por favor. Cuando hablamos de móviles de gama alta, sin duda lo más buscado para destacar entre las marcas son la cámara triple trasera y una pantalla sin marcos. La apuesta de Lopo Reno 10X Zoom va en esa dirección y confirma el gran esfuerzo de la firma china en busca de las tecnologías más avanzadas a nivel estético, fotográfico y de software, con un guiño a nosotros los gamers. Y ya que lo tenemos en nuestras manos, te traemos la review de este pedazo de terminal. ¡Vamos a ello! Empezando por su exterior, el Lopo Reno 10X es grande, mide 162 x 77,2 y 9,3 milímetros y pesa 215 gramacos. Pese a ello, es realmente bonito de ver, con su diseño sencillo, compacto y ergonómico, sus curvas en el lugar adecuado, sin hendiduras y con los botones esenciales. Su pantalla infinita no tiene notch y el marco es muy, muy, muy finito, como si no estuviera. La parte trasera acristalada se presenta curva en los laterales y con dos opciones de color, Jet Black y Ocean Green. Las cámaras están debajo del cristal para protegerlas. Tenemos el O-Dot, un pequeño resalte circular de cerámica que permite que no se arañen al apoyar el móvil encima de superficies planas. Para evitar que resbalen según qué superficie o incluso en la mano, la caja viene con una funda muy bonita, con una textura antideslizante, agradable al tacto, regalo de la casa. En definitiva, estos acabados nos gustan, nos molan. Hablando de la pantalla, contamos con una AMOLED Full HD Plus de 6,65 pulgadas con resolución 1080 x 2340 y 387 píxeles por pulgada protegida con tecnología Corning Gorilla Glass 6. Venga. Y se ve muy bien. ¿Que nos hubiera gustado un pelín más de resolución? Sí. Pero soporta la tecnología HDR10+, la misma que el Samsung Galaxy S10 y S10+, y cubre el 93,1 de la superficie del frontal. ¡Guau! Como su hermano de serie, Oppo Reno, el 10X Zoom también lleva la cámara frontal escondida en forma de Shark Fin, una aleta de tiburón que sobresale de la parte superior del chasis en 0,8 segundos para lucir este sensor de 16 megapíxeles con apertura 2.0, con el que podemos grabar en Full HD y que permite el desbloqueo facial. ¡Bue, bue, bue, bue! El sistema mecánico es súper rápido y eficiente y al detectar el teléfono en caída libre retrae automáticamente la aleta en la que, cabe destacar, está también el flash. Nos da una muy buena sensación estética a la vez que práctica. Oppo garantiza su durabilidad. Todo para que se pueda disfrutar de una pantalla sin distracciones. Siguiendo con las cámaras, en la parte trasera contamos con tres lentes. La principal es un sensor Sony IMX 586 de 48 megapíxeles con apertura 1.7. Sigue una lente tele de 13 megapíxeles, apertura 3.0 y prisma antivibración, con la que conseguimos un zoom óptico híbrido de 10 por. Vale. Finalmente, un gran angular de 8 megapíxeles, apertura 2.2 con un ángulo de visión de 120 grados. Ah. Estos tres objetivos combinados cubren una distancia focal completa de 16-160 milímetros. La innovación consiste en un prisma que dispersa la luz lateralmente en lugar de hacia afuera como en los teleobjetivos tradicionales. Otra vez. Respecto al zoom 10 por, hay que decir que el sistema de cámaras dispone de la ya conocida tecnología de zoom óptico 5 por con periscopio y la junta con un gran angular, por lo que los 10 aumentos no se refieren a la distancia focal de la cámara principal, 26 milímetros, sino al segmento que va de los 16 milímetros de wide angle a los 160 del tele. En total resulta un 10 por híbrido, o sea, la suma de 5 por óptico y otros 5 determinados por un algoritmo. Uy, 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 espera. Con esta combinación conseguimos grabar vídeo a 4K hasta 60 frames por segundo y tenemos una super cámara lenta de 240 FPS Full HD. La app fotográfica funciona bien, el modo experto nos permite escoger qué lente utilizar y el modo retrato dispone de nuestro querido efecto bokeh, como mola, eh. Tenemos HDR, un modo de color deslumbrante y el Ultra Night Mode 2.0, pero la cámara da lo mejor de sí en exteriores y con buena luz. Estamos en niveles bastante normales en lo que a rango dinámico y detalle se refiere y el tan esperado 10 por, según la toma, presenta algo de ruido. Quizá ha sido un poco de hype. Si queremos buenos resultados nos podemos conformar con el 2 por y el 6 por. Que sepas que en el vídeo no disponemos ni del 10 por ni de 6 por, llegando como mucho al doble de zoom. Dentro de este terminal late un procesador Qualcomm Snapdragon 855 octa-core y GPU Adreno 640, dispone de memoria RAM de 8 GB y el almacenamiento es de 256 GB. No hay ninguna queja en este sentido, hay chicha para que la multitarea fluya e incluso las apps que requieren mucho procesado no afecten al rendimiento. El móvil viene con software propio, el ColorOS 6, basado en Android 9 Pie, pero que le da la vuelta a nivel estético y reluce apps originales de la casa, para escuchar música, ver audiovisuales y jugar. Este sistema operativo trae el Game Boost 2.0, con la tecnología Touch Boost, que aumenta la velocidad de respuesta móvil de los personajes del juego MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, en un 16,2%. Y el Frame Boost hace que el juego sea más estable cuando hay retrasos en la velocidad de fotogramas. Gamers, en serio, échale un ojo. El detector de huella está en la parte delantera, debajo de la pantalla, el denominado sistema Hidden Fingerprint Unlock 2.0, y es muy rápido. Oppo nos dice que el 28,5% más rápido que la generación anterior, y puedes desbloquear el teléfono con la pantalla apagada, al iluminarse el detector cuando levantas el móvil. Como es sabido, preferimos que esté delante y debajo de la pantalla, un poco por comodidad y también porque es bonito de ver, oye. Bueno, ¿y qué pasa con la batería? El Oppo Reno 10X Zoom, vaya nombre, por cierto, cuenta con una batería de 4.065 mAh con carga rápida Super VOCC. No tiene carga inalámbrica, pero la sensación es que cumple con su objetivo de duración, y según el uso que leemos por ahí, que pueda llegar a un día y medio o dos. Pero nosotros lo veremos en el veredicto del test de batería que le haremos. Estad atentos porque pronto lo tendremos en el canal. Ya sabéis, suscribíos, dadle a la campanita y recibiréis la notificación cuando lo subamos. Campanita. Tampoco tiene entrada Mini Jack, pero escuchad qué pedazo de sonido reproducen los altavoces. Tecnología Dolby Atmos, not bad. Otro aspecto que echamos en falta es la protección contra el agua y el polvo, y que estos detalles repercuten positivamente en el precio. Más bajo que la competencia en esta gama, en la línea de su primo, el OnePlus 7 Pro. En resumen, estamos hablando de un dispositivo grande, que pesa más que otros de su gama, pero con un diseño minimalista que nos gusta muchísimo. La experiencia del usuario con la pantalla y el software son muy top, así como su relación calidad-precio. Desde China ha llegado otro flagship para mostrar músculo y estamos seguros de que se va a quedar. Por lo pronto, nos despedimos recordándoos una vez más que le deis al like, comentéis el vídeo, os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que recibáis una notificación cada vez que os hagamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Como es italiano, digo chao. Chao. Mamarracho soy. No, espera. Cabe destecar. Destecar. Ja, ja, ja.